Han obtenido medallas de oro y plata en los Juegos Deportivos de Buenos Aires en bochas, tejo, natación y diversos juegos de salón. Brindan a los abuelos un espacio donde realizar junto a sus pares diferentes actividades sociales, culturales y deportivas. Coordinador General Dirección de Deportes, Osvaldo Galeano. Y allí está con nosotros la Escuela de Patín Artístico de Erika Mandrini. Disciplina del Patín desde hace más de 18 años interrumpido.